¿Ustedes hasta dónde vieron en la diapositiva? ¿Hasta esa diapositiva? ¿Acá nos quedamos o ustedes se quedaron acá? Doctor, creo que en la diferencia, en las diferencias, estaba hablando de las diferencias. Ahí, ¿no? Ya, está bien. Entonces les estaba hablando de algunos antipsicóticos, ¿no? Esos acciones que tiene a nivel de, no solamente de acción de los receptores D2, sino también acción en algunos receptores serotoninérgicos. Y estábamos justo en la ciprasidona y yo les decía que el perfil farmacológico de la ciprasidona se parece a la de un antidepresivo porque tiene acción a nivel de este receptor serotoninérgico y también de este otro. Entonces tiene esas características la ciprasidona. A veces hemos tenido que asociar a otro antipsicótico porque acción antipsicótica a veces es un poco pobre con la ciprasidona. Por eso les digo que tiene más una característica de antidepresivo. Va muy bien este medicamento. Y también está indicado en casos de depresión mayor, ¿no? Se adiciona en dosis pequeñita, en dosis chiquitas, o en cuadros de ansiedad. En esa ansiedad del paciente con problemas de, ¿se acuerdan? Del borderline personality. Esos casos también van muy bien con dosis chiquitas de ciprasidona. Estamos hablando de 40 miligramos dos veces al día. Va muy bien con ciprasidona. De ahí tenemos otro, otros medicamentos son, fíjense, justo van estos tres que producen gran sedación. La clozapina, quetiapina y holanzapina. Potentes inhibidores de receptores H1, ¿no? Por algo es que les menciono que tiene esa acción sedante por este, por esta acción a nivel de estos receptores. Tanto clozapina, holanzapina y quetiapina. Y constantes propiedades sedativas. Después tenemos un poco de conclusiones ya para ir terminando. Entonces, estos antipsicóticos de segunda generación o atípicos bloquean, producen, mejor dicho, bloqueo serotoninérgico como dopaminérgico. Ambos. Y mejoran justamente los síntomas negativos en la esquizofrenia. Tienen menos efectos extra piramidales si los comparamos con los antipsicóticos de primera generación. Sin embargo, vemos casos de sobrepeso y resistencia a la insulina, como es el caso de la alzapina y la clozapina. Fundamentalmente, estos dos. Igual que la amisulprida, que también es otro de los medicamentos que produce sobrepeso, ¿no? Después se menciona asociado a stroke en casos de demencias. Y pueden tener toxicidad idiosincrásica de ahí que hay que tener, digamos, hacer un seguimiento del caso, evaluar al paciente al principio cada semana para ver alguna respuesta de algún efecto secundario extra piramidal o algunos otros. Después en interacciones, tenemos algunas interacciones a nivel de citocromo P450. En el caso de la fluvoxamina, ¿se acuerdan que les mencioné? Que la fluvoxamina de todos los CIRS, al igual que la fluoxetina, pero la fluoxetina con mayor razón está fluvoxamina, inhibe el metabolismo de olanzapina y clozapina. Por lo tanto, disminuye la potencia de estos antipsicóticos, ¿no? El tabaquismo igualmente induce el metabolismo de olanzapina, por lo que interfiere su acción, ¿no? Entonces, un paciente esquizofrénico que fuma, digamos, un fumador pesado, va a disminuir la acción de los antipsicóticos. Igualmente, la fenitoína como anticonvulsivo reduce concentraciones círicas de que te apila. Y dos, digamos, más que tenemos acá, una comparación de los típicos y los atípicos. Mecanismo de acción a nivel de receptores de 2. Este también actúa a nivel de receptores de 2, pero adicionalmente a nivel de los receptores serotoninérgicos. La eficacia de los típicos síntomas positivos, mientras que los atípicos van a mejorar, además de los síntomas positivos, los síntomas negativos cognitivos, eso es fundamental, y afectivos. Síntomas extra piramidales, con los típicos se ve con mayor razón, o mejor dicho, con mayor frecuencia estos síntomas extra piramidales, a diferencia de los atípicos que son de bajo riesgo, ¿no? Las disquinesias tardías también en ambos, sin embargo, los atípicos están tanto exentos de estos efectos, ¿no? O tienen un bajo riesgo. Igualmente, acción a nivel de la prolactina, entonces va a producir una elevación de la prolactina, los típicos con mayor probabilidad que los atípicos. Acá otro cuadrito para que recuerden bien que los antipsicóticos típicos tienen acción, efectos extra piramidales muchas veces severos, ¿no? Como es el caso del aloperidol. A diferencia de los atípicos, estamos comparándolo, por ejemplo, con una que te apina. Una que te apina prácticamente tiene acción nula, extra piramidal, en muchos casos, ¿ah? Pero puede aparecer por ahí algún síntoma extra piramidal, como digo, pero está indicado inclusive en pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, por eso les digo que tienen esa ventaja los antipsicóticos atípicos. Hiperprolactinemia, igualmente, los típicos con mayor frecuencia producen este efecto, mientras que los atípicos baja esa frecuencia de la hiperprolactinemia. Después, vinculados a receptores D2 mesolítmicos, tres cruces, los típicos, los atípicos también tienen esa acción a nivel de receptores D2. La eficacia para síntomas negativos deficitarios, más bien acá tenemos la ventaja de los atípicos, ¿no? Mejora los síntomas deficitarios de la esquizofrenia. Tenemos acá eficaz para síntomas o déficit cognitivo. Esto está en estudio, mientras que con los típicos hay nula mejoría, al contrario, hay este deterioro de la función cognitiva con muchos de ellos. Con los atípicos, pues, hay mejoría en algunos casos y hay reportes que hablan de que la misma acción antipsicótica de los atípicos mejorarían esta merma cognitiva que hay en la esquizofrenia. Y efectos beneficiosos o benéficos en depresión o suicidio. También tenemos acá en la depresión el suicidio. Fíjense, ¿se acuerdan que les hablé de la clozapina, que mejora esta propensión al suicidio? La clozapina, o sea, los atípicos, mejorarían un tanto más esta posibilidad de que el paciente llegue a consumar en algunos casos, ¿no? Propio de la misma enfermedad de la esquizofrenia o de la depresión bipolar, que es también muy frecuente en suicidio, o casos de depresiones en estos pacientes esquizofrénicos, que muchas veces también tienden al suicidio por esos casos, ¿no? Muy bien, entonces, no sé si tienen algunas preguntas, señores alumnos. Muy bien, entonces, hasta ahí nomás llegamos. Voy a detener la grabación.